Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Maribel Guardia es una de las mujeres más sensuales del medio artístico. Aunque haya a quien esto no le parezca. Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba Maribel Guardia. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.